Alá y su mensajero quedan exentos de responsabilidad frente a aquellos asociadores con los que hayáis hecho un pacto. Andad pues seguros por el territorio durante cuatro meses, pero sabed que no podréis escapar de Alá, y que Alá será quien afrente a los incrédulos. Se anuncia de parte de Alá y de su mensajero, a los hombres, en el día de la peregrinación mayor, que Alá queda libre de responsabilidad frente a los asociadores, así como su mensajero. De manera que si os retractáis, será mejor para vosotros, pero si os apartáis, sabed que no vais a escapar de Alá. Y a los que no creen, anúnciales un castigo doloroso, a excepción de aquellos asociadores con los que hayáis hecho un pacto, y no hayan faltado en nada, ni hayan apoyado a nadie contra vosotros. Con ellos, cumpliréis el pacto hasta su conclusión. Es cierto que Alá ama a los que le temen. Y cuando hayan pasado los meses inviolables, matad a los asociadores dondequiera que los halléis. Capturadlos, sitiadlos, y tenerles toda clase de emboscadas. Pero si se retractan, establecen la oración, el salat, y entregan el zakat. Dejad que sigan su camino. Perdaderamente, Alá es perdonador y compasivo. Y si alguno de los asociadores busca tu protección, recibelo hasta que haya escuchado la palabra de Alá, y luego, hazlo llegar hasta un lugar en el que esté seguro. Eso es porque ellos son gente que no sabe. ¿Cómo podría ser tenido en cuenta un pacto con los asociadores por parte de Alá y su mensajero, a excepción de aquellos con los que pactasteis junto a la mezquita inviolable, cuando ellos no cumplen correctamente con vosotros, mientras que vosotros sí cumplís con ellos? Es cierto que Alá ama a los que le temen. ¿Cómo podría ser, si cuando obtienen alguna victoria sobre vosotros, no respetan ningún pacto ni tratado? Intentan complaceros con sus bocas, pero sus corazones rechazan. La mayoría de ellos están pervertidos. Venden los signos de Alá a bajo precio, y desvían de su camino. ¡Qué malo es lo que hacen! Con el creyente no respetan ningún pacto ni tratado. Esos, son los transgresores. Si se retractan, establecen la oración, el salat, y entregan el zakat. Son vuestros hermanos en la práctica de adoración. Explicamos claramente los signos, para la gente que sabe. Pero si rompen algún juramento, después de haberse comprometido, e injurian vuestra práctica de adoración. Entonces, combatid a los dirigentes de la incredulidad. Realmente, para ellos, no existen juramentos. Tal vez desistan. ¿No lucharéis contra un agente que rompe sus juramentos, y que se ha propuesto expulsar al mensajero? ¿Y fueron ellos los primeros en combatiros? ¿Vais a temerlos? Alá es más digno de ser temido, si sois creyentes. Combatidlos. Alá los castigará por medio de vuestras manos, y los humillará. Os dará la victoria sobre ellos, y curará los pechos de un agente creyente. Apartará la ira de sus corazones. Alá se vuelve sobre quien Él quiere, y Alá es conocedor, y sabio. ¿O acaso pensáis que Alá os va a dejar, y que Alá no sabrá quiénes de vosotros lucharon, y no tomaron ningún partidario fuera de Alá, de su mensajero, y de los creyentes? Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. No procede que los asociadores permanezcan en las mezquitas de Alá, dando testimonio de incredulidad contra sí mismos. Sus acciones serán vanas, y ellos serán inmortales en el fuego. Sólo quien crea en Alá y en el último día, establezca la oración, el Salat. Entregue el Zakat, y no tema sino a Alá. Permanecerá en las mezquitas de Alá, y así podrán ser de los que están guiados. ¿Consideráis que proveer el agua durante la peregrinación, y ser guardián de la mezquita inviolable, es igual que creer en Alá, y en la última vida, y luchar en el camino de Alá? No es igual ante Alá. Alá no guía a gente injusta. Los que creen, emigraron y lucharon en el camino de Alá con sus bienes y personas. Tienen el máximo grado ante Alá, y esos son los triunfadores. Su Señor, les anuncia la buena noticia de una misericordia de su parte, beneplácito, y jardines para ellos, donde tendrán un deleite permanente. Allí, serán inmortales para siempre. Es cierto que Alá, tiene junto a él, una hermosa recompensa. Vosotros que creéis, no toméis a vuestros padres y hermanos como aliados, si eligen la incredulidad, en vez de la creencia. Quien de vosotros los tome por aliados, esos, son los injustos. Di, si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro clan familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, os son más queridos que Alá, su mensajero, y la lucha en su camino. Esperad hasta que Alá llegue con su orden. Alá no guía a gente descarriada. Alá os ha ayudado en numerosas ocasiones. Y en el día de Junaín, cuando os asombraba vuestro gran número, y sin embargo no os sirvió de nada, la tierra, a pesar de su amplitud, se os hizo estrecha, y luego, dando la espalda, os volvisteis. Y Alá hizo bajar su sosiego sobre su mensajero y los creyentes, e hizo bajar ejércitos que no veíais, y así castigó a los que no creían. Esa es la recompensa de los incrédulos. Luego, Alá, después de ello, se volvió sobre quien quiso. Alá es perdonador y compasivo. Vosotros que creéis, es cierto que los asociadores son impuros, que no se acerquen a la mezquita inviolable a partir de este año en el que están. Si teméis la penuria, Alá os enriquecerá con parte de su favor, si quiere. Verdaderamente Alá es conocedor y sabio. Combatid contra aquellos de los que recibieron el libro, que no crean en Alá ni en el último día. No hagan ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito. No sigan la verdadera práctica de adoración, hasta que paguen la yicia, con su misión y aceptando estar por debajo. Y dicen los judíos, Usair es el hijo de Alá. Y dicen los cristianos, El ungido es el hijo de Alá. Eso es lo que dicen con sus bocas, repitiendo las palabras de los que anteriormente cayeron en la incredulidad. Que Alá los destruya. ¿Cómo falsean? Han tomado a sus doctores y sacerdotes como señores, en vez de Alá. Igual que al ungido, hijo de María, cuando solamente se les ordenó que adoraran a un único Dios. No hay Dios sino Él. Glorificado sea por encima de lo que le asocian. Quieren apagar con sus bocas la luz de Alá, pero Alá rechaza todo lo que no sea completar su luz, aunque les repugne a los incrédulos. Es quien envió a su mensajero con la guía y con la práctica de adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de adoración, aunque les repugne a los incrédulos. Vosotros que creéis, es cierto que muchos de los doctores y sacerdotes se comen la riqueza de los hombres por medio de falsedades y apartan del camino de Alá. A los que atesoran el oro y la plata y no los gastan en el camino de Alá, anúnciales un castigo doloroso. El día en que en el fuego del infierno, Yahanam, sean puestos al rojo y con ellos se les queme la frente, los costados y la espalda, esto es lo que habíais atesorado en beneficio de vuestras almas. Gustad lo que atesorabais. El número de meses para Alá es doce. En el libro de Alá, el día en que creó los cielos y la tierra. De ellos, cuatro son inviolables. Esta es la práctica de adoración recta. No seáis injustos con vosotros mismos durante estos meses y combatid a los asociadores por entero, al igual que ellos os combaten por entero. Y sabed que Alá está con los que le temen. Realmente, diferir la inviolabilidad de un mes a otro es un acto más de incredulidad con el que se extravían los que no creen. Un año lo declaran lícito y otro inviolable, para hacerlo coincidir con el número de meses que Alá ha establecido como inviolables. Y así hacen lícito lo que Alá hizo inviolable. Se les ha embellecido la maldad de sus acciones, pero Alá no guía a la gente incrédula. Vosotros que creéis, ¿qué os pasa que cuando se os dice salir a luchar en el camino de Alá, os aferráis a la tierra? ¿Acaso os complace más la vida de este mundo que la última? El disfrute de la vida de este mundo es poca cosa en comparación con la última. Si no salís a luchar, Él os castigará con un doloroso castigo y os reemplazará por otros sin que le perjudiquéis en nada. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Si vosotros no le ayudáis, ya le ayudó a Alá cuando le habían echado los que no creían. Y había otro con él. Y estando ambos en la cueva, le dijo a su compañero, No te entristezcas, porque en verdad, Alá está con nosotros. Alá hizo descender sobre él su sosiego. Le ayudó con ejércitos que no veíais, e hizo que la palabra de los que se negaban a creer fuera la más baja, puesto que la palabra de Alá es la más alta. Alá es irresistible y sabio. Ligeros o no, salid de incursión y luchad con vuestros bienes y personas en el camino de Alá. Eso es mejor para vosotros, si sabéis. Si hubieras ido por una ganancia muy asequible o un viaje a media distancia, te habrían seguido, pero les pareció lejos. Y jurarán por Alá. Si hubiéramos podido, habríamos salido con vosotros. Se perderán a sí mismos, y Alá sabe que mienten. Que Alá te disculpe. ¿Por qué les diste dispensa antes de que se te hiciera claro quiénes eran los sinceros y antes de saber quiénes eran los que mentían? Los que creían en Alá y en el último día, no te pidieron dispensa para no luchar con sus bienes y personas. Alá conoce a los que le temen. Fueron por el contrario, los que no creían en Alá ni en el último día, quienes te pidieron dispensa. Esos, cuyos corazones dudaron, y en su duda, vacilaron. Si hubieran querido salir, se habrían preparado para ello. Pero a Alá, le desagradó enviarlos y los detuvo. Y se les dijo, permaneced con los que se quedan. Si hubieran salido con vosotros, no habrían hecho sino añadir confusión. Se hubieran precipitado en difundir rumores entre vosotros, buscando la discordia, y algunos les habrían escuchado. Alá conoce a los injustos. Ya habían buscado antes la discordia, creándote todo tipo de conflictos, hasta que vino la verdad. El argumento de Alá prevaleció, y ellos lo detestaron. Los hay que dicen, dame dispensa, y no me pongas a prueba. ¿Acaso no han caído en la discordia? Es cierto que el infierno, Yahanam, rodea a los incrédulos. Si te sucede un bien, les duele. Y si te ocurre un contratiempo, dicen, ya habíamos tomado una determinación, y se alejan alegrándose. Di, no nos ocurre sino lo que Alá ha escrito para nosotros. Él es quien vela por nosotros, y en Alá se confían los creyentes. Di, ¿qué esperáis que nos pase, si sólo nos puede ocurrir uno de los dos bienes, mientras que nosotros, en lo que se refiere a vosotros, esperamos que Alá os aflija con un castigo directo suyo, o por medio de nuestras manos? Así pues, esperad, que nosotros también esperamos. Di, gastad de buen grado o a disgusto, porque no se os aceptará. Sois gente que se ha salido de la obediencia. ¿Qué impide que les sea aceptado lo que gastan, excepto que no creen en Alá, ni en su mensajero? No acuden a la oración, al Salat, sino con pereza, y sólo gastan a disgusto. Y que ni sus riquezas, ni sus hijos te admiren. Alá quiere castigarlos a través de ello, en esta vida, y que les llegue el momento de entregar sus almas, siendo incrédulos. Y juran por Alá, que son de los vuestros, pero no es cierto, sólo son gente que actúa por miedo. Si encontraran algún refugio, alguna gruta, o algún lugar donde poder entrar, irían hacia él apresuradamente. Algunos de ellos, te difaman a causa de la repartición de las dádivas. Si se les da una parte de ello, se quedan satisfechos. Pero si no, se enfadan. Si hubieran estado satisfechos con lo que Alá y su mensajero les daban, hubieran dicho, Alá nos basta. Alá nos dará parte de su favor, y también su mensajero. Verdaderamente anhelamos a Alá. Realmente las dádivas, han de ser para los necesitados, los mendigos, los que trabajan en recogerlas, y repartirlas. Para los que tienen sus corazones amansados, para rescatar esclavos, para los indigentes, para la causa en el camino de Alá, y para el hijo del camino. Esto es una prescripción de Alá, y Alá es conocedor y sabio. Y entre ellos, los hay que hacen daño al profeta, y dicen, Es uno que da oído a todo. Di, es alguien que da oído al bien para vosotros, y que cree en Alá, y confía en los creyentes. Y es una misericordia para aquellos de vosotros que creen. Los que hacen mal al mensajero de Alá, tendrán un castigo doloroso. Os juran por Alá para complaceros, pero Alá y su mensajero, son más dignos de que se les complazca, si sois creyentes. Es que no saben que al que se opone a Alá y a su mensajero, le corresponde el fuego del infierno, y a Halam, donde será inmortal. Esa es la gran degradación. Los hipócritas temen que se haga descender para ellos, una sura que les anuncie lo que hay en sus corazones. Di, burlaos, que en verdad Alá hará que se manifieste a aquello de lo que os guardáis. Y si les preguntáis, con toda seguridad dirán, en realidad estábamos bromeando y jugando. Di, ¿os burlabais de Alá, de sus signos y de su mensajero? No os excuséis, puesto que renegasteis después de haber creído. Si uno de vuestros grupos queda eximido, otro será castigado por hacer el mal. Los hipócritas y las hipócritas, son los unos para los otros. Ordenan lo reprobable, impiden lo reconocido, y cierran sus manos. Olvidan a Alá, y Él les olvida a ellos. Realmente los hipócritas, son los que están fuera del camino. Alá les ha prometido a los hipócritas, y a los que se niegan a creer, el fuego del infierno, y a Hanam, donde serán inmortales. Con Él tendrán bastante. Alá los maldecirá, y tendrán un castigo permanente. Val que los que hubo antes que vosotros, eran más fuertes en poder, riquezas e hijos, y gozaron de la suerte que les tocó. Y vosotros, estáis gozando de la suerte que os ha tocado, como los que os antecedieron, gozaron de la suya. Y os habéis entregado a la frivolidad, del mismo modo, que ellos lo hicieron. Esos, son aquellos cuyas obras, son inútiles en esta vida, y en la otra. Esos son los perdedores. ¿Es que no les han llegado las noticias de sus antecesores? La gente de Noé, los Ad, los Samud, y la gente de Abram, los compañeros de Madian, y las ciudades que fueron puestas del revés. Vinieron a ellos los mensajeros, con las pruebas claras. Y Alá no fue injusto con ellos en nada, sino que ellos mismos, fueron injustos consigo mismos. Los creyentes y las creyentes, son amigos aliados unos de otros. Ordenan lo reconocido como bueno, y prohíben lo reprobable. Establecen la oración, el Salat, entregan el Zakat, y obedecen a Alá y a su mensajero. A esos, Alá les hará entrar en su misericordia. Es cierto que Alá, es poderoso, sabio. Alá ha prometido a los creyentes, y a las creyentes, jardines, por cuyo suelo, corren los ríos, donde serán inmortales, así como hermosas estancias, en los jardines de Edén. Pero la aceptación de Alá, es más importante. Ese es el inmenso triunfo. Profeta, esfuérzate en la lucha, contra los incrédulos, y los hipócritas, y sé duro con ellos. Su refugio, será el infierno. Yahanam, qué mal por venir. Juran por Alá lo que dijeron, cuando fueron sus palabras, la afirmación de la incredulidad, manifestando su incredulidad, después de su islam. Ansiaron lo que no pudieron lograr. No reprocharon otra cosa, sino que Alá los enriqueció, y su mensajero, con su favor. Si se retractan, arrepentidos, sería mejor para ellos, pero si se apartan, Alá los castigará, en esta vida y en la otra, con un doloroso castigo, y no tendrán en la tierra, ni protector, ni auxiliador. Los hay que pactaron con Alá, si nos da de su favor, daremos con generosidad, y seremos rectos. Pero cuando les dio de su favor, se aferraron a él con avaricia, y dieron la espalda, desentendiéndose. La hipocresía persistirá en sus corazones, hasta el día en que se encuentren con él, porque faltaron a Alá, en lo que le habían prometido, y mintieron. Es que no sabían que Alá conocía sus secretos y confidencias, y que Alá, es quien conoce perfectamente las cosas que no se ven. Quienes hablan mal de los creyentes, quedan espontáneamente, y de los que no cuentan sino con el límite de su capacidad, y se burlan de ellos. Alá, se burlará a su vez de ellos, y tendrán un castigo doloroso. Pidas o no pidas perdón por ellos, aunque lo pidieras setenta veces, Alá no los perdonaría. Eso es porque han renegado de Alá y de su mensajero, y Alá, no guía a la gente pervertida. Los que se quedaron atrás, se alegraron de haberse quedado, oponiéndose al mensajero de Alá. Detestaron luchar en el camino de Alá con sus personas y riquezas, y dijeron, no salgáis de expedición con el calor. Di, más calor, hay en el fuego del infierno, Yajanam, si entendierais. Así pues, que rían un poco, que ya llorarán mucho en pago por lo que adquirieron. Y si Alá te lleva de nuevo a un grupo de ellos, y te piden permiso para salir, di, no saldréis conmigo, ni lucharéis contra el enemigo junto a mí. Estuvisteis satisfechos de haberos quedado la primera vez, así que quedaos también ahora con los que se quedan. Reces nunca por ninguno de ellos que haya muerto, ni permanezcas en pie ante su tumba. Ellos renegaron de Alá y de su mensajero, y murieron fuera de su obediencia. Y que ni sus riquezas ni sus hijos te admiren. Alá solo quiere castigarlos a través de ellos en esta vida, y que sus almas los dejen en estado de incredulidad. Cuando se hace descender una sura, creed en Alá, y esforzaos en luchar junto a su mensajero. Los acomodados de entre ellos, te piden dispensa y dicen, déjanos estar con los que se quedan. Están satisfechos de estar con los que se tienen que quedar. Sus corazones han sido marcados, y no comprenden. Sin embargo, el mensajero, y los que con él creen, se esfuerzan en luchar con sus bienes y personas. Esos tendrán los mejores dones, y serán los prósperos. Alá les ha preparado jardines, por cuyo suelo corren los ríos, y en los que serán inmortales. Ese es el gran triunfo. Vinieron aquellos beduinos que se excusaban para que se les diera dispensa, y así, los que mienten a Alá y a su mensajero, permanecieron sin ir a luchar. A los que de ellos mienten, les alcanzará un doloroso castigo. No hay falta en los débiles, ni en los enfermos, ni en los que no encuentran nada que gastar, si son sinceros con Alá y su mensajero. No hay medio de ir contra los bienhechores, y Alá es perdonador, compasivo. Ni tampoco contra aquellos que acuden a ti, para que los lleves contigo, y les dices, no tengo medio de llevarlos. Y se alejan, con los ojos inundados de lágrimas, por la tristeza de no tener nada que dar. Sin embargo, si hay razón para ir contra quienes te piden dispensa, siendo ricos, están satisfechos de estar con los que se tienen que quedar. Alá ha marcado sus corazones, y no saben. Cuando volváis a ellos, se excusarán ante vosotros. Di, no nos deis excusas, no os creemos, Alá nos ha contado de vosotros, y Alá verá vuestros actos, así como su mensajero. Y luego seréis devueltos, a quien conoce el no visto y lo aparente, y os dirá lo que hacíais. Os jurarán por Alá, cuando hayáis regresado, para que los dejéis. Apartaos de ellos. Son suciedad, y su refugio será el infierno. Yahanam, en pago por lo que adquirieron. Es cierto que Alá, no se complace con la gente que se sale de la obediencia. Los beduinos, son los más recalcitrantes en incredulidad e hipogresía, y en los que más procede que no conozcan los límites, que Alá ha hecho descender a su mensajero. Alá es conocedor y sabio. Y de entre los beduinos, los hay que toman lo que dan como una imposición, y os acechan en los reveses de fortuna. Que se vuelva contra ellos la mala fortuna. Alá es quien oye y quien sabe. Y de entre los beduinos, los hay que creen en Alá y en el último día, y toman lo que dan como acercamiento a Alá, y oraciones del mensajero en su favor. ¿Acaso no es esto una aproximación para ellos? Alá les hará entrar en su misericordia. Verdaderamente Alá es perdonador, compasivo. Y de los primeros precursores, tanto de los que emigraron, como de los que les auxiliaron, y de los que les siguieron en hacer el bien. Alá está satisfecho de ellos, y ellos lo están de él. Les ha preparado jardines, por cuyo suelo corren los ríos, y en los que serán inmortales para siempre. Ese es el gran triunfo. Entre los beduinos de vuestros alrededores, hay hipócritas, y hay también gente de Medina, que se mantiene en la hipocresía, sin que los conozcáis. Nosotros sí los conocemos. Los castigaremos dos veces, luego serán llevados a un castigo inmenso. Y hay otros que reconocen sus faltas, y juntan una obra buena a otra mala. Puede que Alá se vuelva sobre ellos. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. Exígeles que den dádivas de sus riquezas, y con ellos los limpiarás y los purificarás. Y pide por ellos, pues realmente tus oraciones son para ellos una garantía. Y Alá es quien oye y quien sabe. ¿Es que no saben que Alá acepta la vuelta, en arrepentimiento de sus siervos, y que toma en cuenta lo que se da con generosidad, y que Alá es quien se vuelve con su favor, y es el compasivo? Di, actúad, que Alá verá vuestros actos, así como su mensajero y los creyentes, y seréis llevados de vuelta, al conocedor del no visto y de lo aparente, que os dirá lo que hacíais. Hay otros que están a la espera de lo que Alá ordene, si los castigará o se volverá a ellos. Y Alá es conocedor, sabio. Y los hay que tomaron una mezquita como perjuicio, incredulidad, división entre los creyentes, y lugar de acecho al servicio, de quien anteriormente había hecho la guerra a Alá y a su mensajero. Jurarán con seguridad. No queríamos sino el bien. Alá atestigua que son mentirosos. No permanezcas nunca en ella, pues verdaderamente, una mezquita cimentada sobre el temor de Alá, desde el primer día, es más digna de que permanezcas en ella. Allí, hay hombres que aman purificarse, y Alá ama a los que se purifican. ¿Quién es mejor, quien cimenta su edificio sobre el temor de Alá y su beneplácito, o quien lo cimienta al borde de una pendiente, a punto de desplomarse, y es arrastrado por ello al fuego del infierno? Yajanam. Alá no guía a la gente injusta. El edificio que han construido no dejará de ser una duda en sus corazones, a menos que estos se rompan. Alá es conocedor y sabio. Es cierto que Alá les ha comprado a los creyentes sus personas y bienes, a cambio de tener el jardín. Combaten en el camino de Alá, matan y mueren. Es una promesa verdadera, que él asumió en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién cumple su pacto mejor que Alá? Así pues, regocijaos por el pacto que habéis estipulado. Este es el gran triunfo. Los que se vuelven después del error, los que adoran, los que alaban, los que ayunan, los que se inclinan, los que se postran, los que ordenan lo reconocido como bueno, y los que impiden lo reprobable, y los que guardan los límites de Alá. Da buenas noticias a los creyentes. No es propio del profeta, ni de los creyentes, pedir perdón por los asociadores, aunque sean parientes próximos, después de haberles aclarado que estos, son los compañeros del infierno. Y la petición de perdón que Abraham hizo en favor de su padre, fue sólo por una promesa que le había hecho. Pero cuando vio con claridad que era un enemigo de Alá, se apartó de él. Verdaderamente Abraham, era suplicante y paciente. Alá no va a extraviar a una gente, después de haberla guiado, hasta que no se les haya explicado claramente, qué deben evitar. Es cierto que Alá, es conocedor de todas las cosas. Verdaderamente Alá, pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él da la vida, y da la muerte. Aparte de Alá, no tenéis nadie que os proteja ni que os auxilie. Alá se ha vuelto en favor del profeta, de los que emigraron, y de quienes les auxiliaron. Aquellos que le siguieron en las horas difíciles, después de que los corazones de una parte de ellos, habían estado a punto de desviarse. Y Alá se volvió a ellos. Es cierto que fue clemente y compasivo. Y también lo hizo con los tres que se habían quedado atrás. Y llegó un momento, en el que la tierra se les hizo estrecha, y sus propias almas les parecían estrechas. Y pensaron que no habría refugio ante Alá, excepto en él mismo. Y él se volvió sobre ellos, para que pudieran retractarse de su error. Verdaderamente Alá, es el que se vuelve en favor de sus siervos, el compasivo. No es propio de la gente de Medina, ni de los beduinos que hay a su alrededor, que se queden atrás cuando salga el mensajero de Alá, ni que se prefieran a sí mismos antes que a él. Eso es porque ellos, no van a sufrir sed, fatiga o hambre en el camino de Alá, ni van a dar ningún paso que irrite a los incrédulos, ni van a obtener ningún logro del enemigo, sin que por ello, no se les escriba una buena acción. Es cierto que Alá, no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Y no dan nada, pequeño o grande, ni cruzan ningún valle, que no se les escriba, para que Alá los recompense por lo mejor que hayan hecho. No conviene a los creyentes que salgan de expedición todos a la vez. Es mejor que de cada grupo salga una parte, para que así, haya otros que puedan instruirse en la práctica de adoración, y puedan advertir a su gente cuando regresen. Tal vez así se guarden. Vosotros que creéis, combatid contra los incrédulos que tengáis al alcance, y que encuentren dureza en vosotros, y saber que Alá está con los que le temen. Cuando se hace descender una asura, los hay entre ellos que dicen, ¿a cuál de vosotros les aumenta la creencia? A los que creen, les hace creer más, y se regocijan. A los que tienen en sus corazones una enfermedad, les añade suciedad a su suciedad, y mueren en estado de incredulidad. Es que no ven que cada año, se les pone a prueba una o dos veces, y sin embargo, ellos no se vuelven de su error ni recapacitan. Y cuando se hace descender una asura, se miran unos a otros. ¿Os ve alguien? Y luego se alejan. Que Alá aleje sus corazones, porque ellos son gente que no comprende. En verdad, que os ha llegado un mensajero salido de vosotros mismos. Es penoso para él que sufráis algún mal. Está empeñado en vosotros. Y con los creyentes, es benévolo y compasivo. Si te dan la espalda, di, Alá me basta. No hay Dios sino Él. A Él me confío. Y Él, es el Señor del trono inmenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!